¡Suscríbete al canal! Un amigo de Felipe tiene que dejar su departamento y me lo ofreció. ¿Por qué no te vas a un hotel primero, nací? Esto es así. Esto es así. ¿Por qué vienes acá con nosotros? ¡Y andás a pato pila! ¿Y nunca te pones sabado? No. Mira, toca. Así diría ser. Como tú, joven, bonita, la más linda. Después de un rato te va a pasar lo mismo con cualquier persona. ¿Puedo hacer tu estelago? Bueno, ya. Anda para allá y tráeme esa piedra. Ya, buscántala. Mira, yo no sé la... Yo te voy a decir cuándo tienes que frenar. No me gusta cuándo se ve así. ¿Cómo? Redondo. Me gusta cuándo. Ya, buscántala. ¿Cómo? Me gusta cuándo. Gracias.